Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual el día de hoy les traigo un video recordatorio que nosotros vamos a tener varias recompensas Y en cual nosotros vamos a estar explicando cuales son estas recompensas Y hasta que tiempo nosotros vamos a tener oportunidad de conseguir lo que son todas estas recompensas dentro de lo que es en el juego de Fortnite Antes de empezar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal En cual nosotros tenemos una serie de recompensas dentro de lo que es en el juego de Fortnite Tenemos lo que es mochila, lo que es pico, a la delta, envoltorio, estela, lo que es emoticono, pantalla de carga, emote Tenemos lo que es un grafitis, tenemos lo que es una pista de música, tenemos lo que es un icono de estandarte En cual nosotros tenemos toda esta recompensa en cual más de 11 recompensas que nosotros tenemos Y todos los puntos de experiencia que nosotros vamos a poder conseguir a través de estas recompensas Estas recompensas en cual solo nos queda ya un tiempo de dos semanas, así es Solo dos semanas para nosotros poder conseguir antes que se vayan lo que son estas recompensas Entonces en este video te traigo lo que es este recordatorio Que vayan ustedes rápidamente a hacer las misiones de lo que es de Fortimares Para que nosotros podamos conseguir lo que son estas recompensas Antes que se vaya de lo que es dentro del juego de Fortnite Si ustedes ya se pasan de esta fecha de dos semanas Pues ustedes ya no van a volver a conseguir lo que son estas recompensas En cuales son misiones y desafíos muy simples, muy rápidos de realizar Y en cuales nosotros podemos realizarlo También hay varias misiones y desafíos Que nos pide que nosotros ganemos puntos de experiencia dentro de lo que es el modo creativo En cual yo te he compartido anteriormente lo que son mapas Que nos ayuda a conseguir lo que es su punto de experiencia muy rápido Y aquí te sale dejando los códigos del mapa Si en caso te interese que te ayude a realizar eso Y en cual esto te ayudará a completar mucho más rápido Y muy rápido conseguir lo que son las recompensas De cada una de estas misiones y desafíos Como digo son muchas buenas recompensas que nosotros vamos a poder conseguir Mochila, pico, lo que es a la delta, envoltorio, estela, emoticono, pantalla de carga, emote Lo que es grafitis, lo que es pista de música, icono Y todas esas recompensas se irán dentro de lo que son en dos semanas Así que yo les recomiendo ir rápidamente a completar lo que son estas misiones y desafíos Antes que se vaya de lo que es de este evento que nosotros tenemos dentro de lo que es en el juego de Fortnite Espero que te haya dado a conocer rápidamente lo que es estos cosméticos Antes que se termine lo que es este tiempo para nosotros poder conseguirlo Como repito esto es un video recordatorio En cual te quería recordar que nosotros tenemos activamente lo que son estas recompensas Y que vayan rápidamente a completarlo para poder conseguirlo Antes que deje de estar disponible dentro de lo que es en el juego de Fortnite Espero que te haya gustado este video Si es así recuerda que puedes apoyar al canal Escribiendo, utilizando el código de creador MartínezJLR dentro de lo que es en la tienda de Fortnite Me ayudaría un montón Muchas gracias a todas las personas que consideran apoyarme con mi código de creador En cual se agradece un montón Aquí te dejo el código y ayúdame a llegar a las 100 personitas que tengan escrito mi código de creador cada mes También te invito a unirte a la familia de miembros del canal Es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas Donde me ayuda a seguir estando más contenido diariamente Y seguir mejorando las herramientas para el canal Gracias a todos los que me apoyan Aquí les estaré dejando un enlace en la descripción Y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul Que dice unirme, ahí pueden unirse A la cual es la familia de miembros del canal Todas mis redes sociales les dejo aquí como Instagram, Twitter Y recuerda activar las notificaciones para más contenido Aquí te dejo algunos videos recomendados si en caso te interesa ¡Gracias!